La obesidad es una enfermedad crónica degenerativa e incurable. Su resolución no depende exclusivamente de la voluntad y está vinculada con más de 20 enfermedades o comorbilidades. De acuerdo a las estadísticas, cada año mueren al menos 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Una de las alternativas para la disminución del peso corporal es la cirugía bariátrica. En la nueva clínica Santo Tomás de Valledupar, paciente del régimen suicidiado, han sido sometidos a estos procedimientos para combatir el sobrepeso y así mejorar su calidad de vida. Esto es un procedimiento que se realiza, que se denomina sleep gástrico o manga gástrica. Es un procedimiento donde se recorta el 80% del estómago para que se haga una restricción del volumen de alimento que el paciente va a ingerir posteriormente. Esto hace que el paciente vaya teniendo una pérdida de peso efectiva y progresiva, obteniendo un pico de pérdida de peso máximo al año. De acuerdo, el paciente va a tener una pérdida de peso entre 3 y 4 kilos por mes después de la cirugía. El primer mes obviamente va a perder un poco más, más o menos un 10% de su peso y posteriormente va a perder entre 3 y 4 kilos por mes. Aparte de eso, tuvimos una paciente que presentaba colelitiasis, o sea, cálculos en la vesícula y ahí mismo se hizo el procedimiento. Se hace el procedimiento de la cirugía bariátrica y simultáneamente se hace el procedimiento de colecitectomía por la paroscopia. Nuestros pacientes tienen un tiempo alrededor de una hora, una hora y 15 minutos. Esta que fue con vesícula fue más o menos una hora y media, un tiempo más o menos estándar y que da unos excelentes resultados para la obesidad. Los pacientes sin ningún tipo de contratiempos ni ninguna complicación, sangrado escaso, totalmente escaso, por los equipos que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando Ligashur y hace un sellado perfecto de los vasos. Nuestros pacientes hasta el momento todos han obtenido los resultados que queremos y sin ningún tipo de complicación, afortunadamente. Este es un servicio que estamos prestando en la clínica Santo Tomás para personas con carnet de régimen subsidiado y contributivo. En estos momentos dando un servicio óptimo, oportuno a la comunidad más necesitada. Debemos recordar que estas son cirugías de una alta complejidad y que requieren de un personal capacitado. Y la institución en la cual estamos, contamos con todos los requerimientos y todos los parámetros y los protocolos que se necesitan para este tipo de procedimientos, los cuales crean un impacto muy positivo en la comunidad en general. Como te digo, estamos accediendo a personas del régimen subsidiado que tengan las características o que cumplan con los parámetros dentro de sus patologías, en este caso la obesidad, y estamos creando un impacto para cambiarle su estilo de vida. Son cirugías las cuales van a cambiar de manera significativa, disminuyendo las morbilidades, comorbilidades, que genera una enfermedad, una patología tan dañina como lo es la obesidad. Así que vamos a ir.